A partir de este momento, el espacio se llena de eco. Respira, habla, escucha, mira, crea, actúa, piensa, vive, vive eco. Bienvenidos. El presidente estadounidense Barack Obama ha vetado finalmente el proyecto de ley aprobado en el Congreso, impulsado por la mayoría republicana para autorizar la construcción inmediata del oleoducto Keystone, que transportaría crudo entre Canadá y el sureste de Estados Unidos. A través de este proyecto, el Congreso de Estados Unidos intenta esquivar procesos antiguos y probados para determinar si la construcción y operación de un oleoducto transfronterizo sirve al interés nacional, ha asegurado Obama en la carta enviada al Senado al justificar su veto. También ha criticado que este proyecto entra en conflicto con los procedimientos establecidos del brazo ejecutivo y ataja la consideración sobre temas que pueden tener impacto en nuestro interés nacional, como la seguridad y el medio ambiente. Efe Verde. La firma tecnológica Apple ha estado trabajando en secreto en el desarrollo de un auto propio, por lo que está estimulando a su equipo para comenzar la producción de un vehículo eléctrico tan pronto como en 2020, mencionó un nuevo informe de Bloomberg. Como se menciona en el portal de Verge, poco se sabe sobre el vehículo, aunque rumores mencionan que es posible que Apple no haya finalizado aún el diseño. No obstante, un informe del Wall Street Journal la semana pasada señaló que el diseño actual podría ser similar al minivan. Igualmente hay un poco de debate en cuanto a si el auto será totalmente autónomo, pero todo apunta a que será eléctrico. Planeta Azul Las actividades de fracking que se están llevando a cabo en el Golfo de México están bajo la atenta mirada de organizaciones ecologistas de Estados Unidos, que esta semana denunciaron al gobierno por no informarles sobre las actividades que las empresas petroleras llevan a cabo en esta cuenca oceánica para extraer gas y petróleo. El gobierno mantiene a las comunidades locales en la oscuridad sobre dónde, cómo y cuándo se utiliza la fractura hidráulica en el Golfo de México, afirmó el Centro para la Diversidad Biológica en la denuncia que interpuso ante el Juzgado Federal en Washington, D.C. Ecoticias México Investigadores del Departamento de Ingeniería Química de la UAV han logrado obtener energía eléctrica e hidrógeno de manera eficiente a partir del proceso de depuración de aguas residuales. El sistema propuesto, publicado en Water Research, utiliza bacterias que consumen la materia orgánica y producen una corriente eléctrica que permite la producción de hidrógeno, el vector energético del futuro. Los resultados apuntan hacia un desarrollo a escala industrial de esta tecnología. Actualmente existen tratamientos que permiten la purificación de las aguas residuales para conseguir efluentes que se pueden verter en mares o ríos sin problemas medioambientales. Sin embargo, se trata generalmente de tecnologías con un elevado coste energético, mayoritariamente de aireación y bombeo, y con un elevado coste económico del tratamiento de los residuos generados, principalmente de los lodos de depuradora. Ecoticias Bienvenidos a Vive Eco, los saludamos con mucho gusto hoy jueves. Ya se me están cruzando los cables. Hoy jueves 26 de febrero, los saludamos con mucho gusto. Le invitamos a que se quede en este programa Vive Eco, programa de ecología, medioambiente, animales, bienestar. Así que quédese con nosotros durante esta hora, porque el tema que tenemos hoy le va a interesar mucho. Si usted ha escuchado algo acerca del comercio colaborativo, la economía colaborativa, el consumo colaborativo, Bueno, pues, todo esto es nuestro tema el día de hoy. ¿En qué consiste? ¿Quién lo hace? ¿De dónde viene? ¿Sirve? ¿No sirve? Y, bueno, pues, este es el tema para que se quede hoy con nosotros. Saludo con mucho gusto a Claudia Fernández, a Martín Silva, que nos apoya en la producción de Piso. Muchas gracias. El Cita Álvarez, que nos apoya en la línea telefónica 3030-5350. Y saludo con más gusto a Ale Alvarado. ¿Cómo estás, Ale? Compañera, buenos días. Compañera, buenos días. Te decías bienvenidos a Estación Alá, el 96.3 de FM. Bienvenidos a su estación, de radio, a todas las estaciones por donde nos sintonizan, ¿no? Claro. Bienvenidos a este jueves 26 de febrero. Comuníquese con nosotros a través de nuestro teléfono, a través del Facebook, a través del Twitter. La línea de telefónica es el 3030-5350 para que nos hable y nos dé sus opiniones, sus dudas, sus sugerencias, sus quejas. Comuníquese también vía Facebook. Estamos como Vive Eco. Y en Twitter nos encuentran como arroba vive-eco. Son nuestras formas de comunicación para que en este programa en el que vamos a hablar acerca del comercio colaborativo, usted saque todas sus dudas porque seguramente van a surgir por ahí algunas preguntillas que, pues, aquí todos tenemos. ¿Qué más? ¿Qué más? Pues, fíjate que Chile sigue perdida. Chile. Chile, Chile, Chile no ha regresado a casa. Chile es una perrita negra de pelo chino y que nos pidieron a través del Twitter de C7 Jalisco que, por favor, difundiéramos la información de que Chile se perdió. La perdió Ale Félix, ella en fin de semana, pues, en Colinas de San Javier, se perdió, supongo que por ahí andaba, por ahí vive Chile, trae un vestido de colores y de flores. En la foto que estamos viendo en la pantalla, le escribimos a las personas de radio, trae un vestidito rosa. Con holancito. Con holanes, muy padre. Está muy bonita. Muy femenino. Es para Chile. Muy perrenino. Chile lo porta con orgullo. Chile lo porta con orgullo. Chile está perdida. Esperamos que pronto regrese a casa porque en su casa la extrañan mucho y seguramente ella también extraña a su familia. Y, bueno, pues, cualquier información que pueda usted tener o que vea por ahí a la Chile perdida por ahí, 3641-3130 o también un celular, 331-604-4026, o si no, nos llama acá a C7 y nosotros nos comunicamos con Ale Félix, que también por ahí está en Twitter, buscando a Chile. Así es. Además, hay recompensa para quien le interese, pues, la cuestión monetaria, pero lo importante es que ayuden a regresar a Chile a su casa. Les recordamos, se perdió por la zona de Colinas de San Javier. Chile, perrita negra, talla chica, con un vestido rosa de flores muy mono. Ayudemos a que Chile se reencuentre con su familia. Y le damos la bienvenida, para que ya no se ría así bajito en el micrófono. Nos acompaña nuevamente Rodrigo Limón, educador de Planeta Aventuras. Y sí, en todas partes, porque ya mencionaba a Bego, vamos a hablar acerca del comercio colaborativo, de qué se trata esto. Pues, ahorita nos va a explicar qué es y cómo lo podemos aplicar, lo podemos aplicar, ¿verdad? Así es. Buenos días a las dos. Muchas gracias por estar invitándome una vez más. Es para mí un orgullo estar sentado en esta silla. Igualmente. Saludos a todos. Y ojalá y regrese Chile. Y la persona que la pueda regresar, pues, no sea necesario que pida la recompensa. Que no sea por ese motivo. El que, exacto, ¿no? Que no sea por ese motivo. Bueno, pues, este, consumo colaborativo, economía colaborativa, es un término, como muchos otros, este, disruptivo. O sea, que hace unos años no existía y que llegó para quedarse. Entonces, esto tiene algunos años, lo vamos a ir viendo, pero es principalmente que se tiene que quedar. Entonces, el consumo colaborativo no se trata de qué consumimos, sino de cómo lo consumimos, ¿no? Al final no se trata de dejar de consumir, sino de cómo vamos a consumir ahora de cara a este nuevo siglo. Pero hace unos años, hace varios años, los que tenemos más de, pues, ¿eh? Este, cuando éramos niños, este, nuestro orgullo, nuestra onda era llegar a tener un automóvil, ¿no? O sea, nosotros a los 16, 17 años ya queríamos un auto, el auto queríamos tener. Sinónimo de madurez, de juventud, de yo soy chino, ¿no? Sinónimo de lo que habíamos platicado, de libertad, de independencia, y sin duda, y al final, sinónimo de felicidad. O sea, cuando tenías 16, 17 años decías, si yo tuviera un golf, ¿no? Lo que había entonces. Una caribe. Una caribe, pues, exacto. Sería maravilloso, sería el más feliz del mundo. Tú sabías, tendría chicas a montón, o sea. Ándale, por cuadra. Todo, por cuadra, claro. Pero, este, por suerte, eso ha cambiado. Aunque no para todas las personas. Hay personas de mi edad, este, que todavía siguen enganchados en esa forma ochentera de tener. O sea, eso era, eso era bien importante, tener. Este, compañeros, tú de ustedes los conocen, que llegaban, y llegaban a tener, este, mil LPs, o este, ahora, este, miles de CDs, libros, y teníamos, teníamos muchas cosas. O sea, será motivo de orgullo el tener una gran colección de, de, de este tipo de objetos. Este, pero al final pasa lo mismo. El libro, este, si tenemos libros, honestamente, los leemos una vez. Sí, ¿cuántos lo vuelven a leer? No, algunas veces, pero si ya tienes más de 400 o 500, ya nunca, no lo vuelves a leer. Ni uno al año, ¿no? No, qué va, o sea, los tienes como cadáveres. Pasa lo mismo con, con lo que más pasa es con los DVDs, que los compras súper baratos ahora, los ves una vez, y se acabó, y ahí los guardas. Hay un montón de cosas que tenemos guardadas, que no están siendo utilizadas. Hay un, hay una, un porcentaje bien interesante, el famoso taladro. El taladro, muchos tenemos taladro. El que Homero Simpson le pide a Ned Flanders. Perdónale, ya me estoy robando. No, 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 adelante. Eso quiere decir que has visto más capítulos que yo últimamente. Sí, el, este, la podadora, tal, pero el taladro es súper interesante. Yo tengo taladro, este, ¿sabes cuál es la vida de uso de un taladro? Catorce minutos. Tú compras un taladro en toda la vida, catorce minutos lo vas a usar. Ah, o sea, si juntas todos los, todos los, todos los segundos. Un dueño lo va a usar catorce minutos. El dueño va a usar catorce minutos el taladro. Así, todo el tiempo va a estar, este, botado en el clóset. El automóvil, por ejemplo, es la otra parte que también, 23 horas es el promedio que está estacionado. 23 horas. Todos los días está 23 horas en promedio estacionado. Entonces, el consumo colaborativo tiene que ver con este tipo de cosas. No, no, perdón. Es que estoy pensando, maestro. Es que estoy pensando que todos, todas estas cosas, como dices, los libros que compramos y que leemos una vez en la vida, los CDs, los DVDs, las películas, el taladro, no es que, pues todo esto es otra forma de tener productos que son desechables. Lo que pasa es que. Al fin, exacto. Porque no los estamos, porque están siendo subutilizados. No los estamos usando, es de un solo uso. Y el hecho de que no se boten a la basura no quiere decir que no sean desechables. Por supuesto que no, pero los estás botando a la basura al final. Exactamente. Porque la basura está en tu closet, en tu cuarto de herramientas, que de repente usas nomás lo que está delante, todo lo de atrás. Y, por supuesto, podemos seguir con la ropa y con accesorios. Y ya puedes hacer una revisión, y eso es una invitación, que vayan a su casa y revisen cuántas cosas hay que no usan. Entonces, está súper interesante. Entonces, tenemos, por un lado, una persona que tiene cosas que no utiliza. Y por el otro, al corto al que tenemos que ir a... Y por el otro, el tiempo. Vamos a ir a nuestro segundo corte. ¿Cuál segundo? Al primero. Lo siento, es que... Es jueves. Es jueves chiquito. Grandote. Viernes chiquito. Estamos hablando acerca del comercio colaborativo con Rodrigo Limón, educador de Planeta Aventuras y Ciencias en todas partes. Esto es Viveco. Comuníquese al 3030-5350. Y denos su opinión, ya de lo que ha escuchado en este primer bloque, acerca de cuánta basura tiene en su clóset, en su casa, y a lo mejor no se da cuenta. Vamos a nuestro primer corte y ahorita volvemos. Haz eco. Vive eco. Regresamos a Viveco. Gracias por continuar con nosotros. Le recordamos, si usted apenas nos está sintonizando, nuestro tema de hoy es hablar acerca del comercio colaborativo, del consumo colaborativo, todo esto que tiene que ver con la economía colaborativa. Donde nace, de donde viene. Y ya Rodrigo Limón, que es nuestro invitado, el día de hoy en Viveco, nos daba ejemplos de cosas que compramos, que tenemos. Obviamente, si compramos las cosas es porque vamos a usarlas, porque se necesitan. Aunque no siempre. Muchas cosas son caprichos, ¿no? Mucho de lo que compramos. Pero hacíamos esta reflexión de el taladro, los libros, los DVDs. Las bicicletas. Las bicicletas, o sea, este tipo de cosas. Si no las usas. No las usan, se las pasan colgadas en la cochera. Hay una cosa bien interesante, las albercas. A mí me apasionan las albercas. Todo el mundo quiere una alberca hasta que la tiene. Ah, sí, nunca la usan, nunca la usan. Nunca se vuelven a meter, ¿no? Es un tema así, ¿no? Es como de estatus. Hay una gran cantidad de cosas que no se utilizan. Entonces, por un lado, empieza a haber un tipo de personas que es las personas que tienen y las personas que quieren. ¿Cómo hacemos para hacer este match, digamos, no? Para que se encuentren, ¿no? Que en economía se llama coincidencia de necesidades. Yo tengo necesidad de deshacerme de algo y alguien tiene necesidad de eso. Obtenerlo. De obtenerlo. Vamos a ver más adelante cómo se crea todo. Pero al final existe ahora algo que antes no existía, que es internet. Y a través de internet y una serie de aplicaciones, encontramos a este, hacemos que se encuentren estas dos personas, que en inglés es P2P, o sea, peer-to-peer. O sea, entre semejantes, entre iguales, entre dos consumidores. No es necesario que intervenga una empresa, sino se empiezan a crear estas aplicaciones, de las cuales ya hablamos la última vez de las de los automóviles, pero hoy vamos a hablar de otras. Hay una que se llama Airbnb, o sea, Air Bed and Breakfast. En el que tú ofreces un cuarto y te pueden rentar ese cuarto por una noche o dos noches. Y te inscribes y se toman fotografías del cuarto, se hace todo esto. Hay una que me interesa que se llama Monkey Parking. Esto casi todo es en Europa y Estados Unidos. En donde hay, tú tienes un estacionamiento y sales en la mañana y se queda libre. Claro. Bueno, aquí sería maravilloso, ¿verdad? Es que, no, no, claro, es que yo he pensado mucho en eso. Esta colonia Ladrón de Guevara está llena de autos, está llena también vecinos y todo, y de cocheras vacías. Así es. Digo, ¿qué sucedería si le ponemos entre vecinos cochera libre? Eso es lo que tú lo platicaste. De nueve a tal hora. Bueno, pues acá es por medio de una aplicación, porque en Europa y en las ciudades muy pobladas, el departamento se cuenta, renta 25 mil, pasa también en el DF, ¿no? 25 mil. La cochera, la cochera vale 5 o 7 mil. Esa es aparte. Y muchas veces rentas una cosa u otra. Yo tengo un amigo que tiene una propiedad en Europa y el coche, la cochera lo renta. La casa no. Entonces la cochera paga el departamento. Pero es utilizar estos espacios vacíos, ¿no? Que es muy interesante. Está otro que es padrísimo que se llama Land Share. Ese es todavía mejor. Es inglés y lo que haces es compartir tu tierra. Yo tengo atrás un jardín que no uso y entonces me contacto con alguien que sabe hacer cultivo doméstico y viene y lo hace. Una parte me la quedo yo para mi consumo y otra parte se la entrego a él. Entonces está buenísimo porque entonces hay otra vez más la tierra, la propiedad está desocupada. No le vas a dar uso. Todo no le vas a dar uso. Entonces estás uniendo a personas que tienen, oye, pues yo tengo un jardín atrás. ¿Por qué no lo hacemos como cultivable, no? Está uno muy interesante que se llama Eat With, que es comer con. En ese tú, este, tú te sientas a comer en tu casa y tienes dos lugares vacíos. Entonces invitas a gente a comer a tu casa lo que tú vas a cocinar. O sea, obviamente haces para más personas. Claro. O sea, lo que haces es un evento. O sea, el viernes hago un evento y ya. Ese nació muy interesante para turistas. Era esta forma de viajar, que a los que nos gusta viajar, nosotros preferimos no quedarnos en un hotel, sino quedarnos con una familia local para conocer. Costumbres. Costumbres y todo. Pero se dieron cuenta que la mitad nada más de lo que los utilizaban eran turistas. Era gente del barrio, que quería conocer a otra gente del barrio. Y entonces hacía un evento. Qué padre. Ahí sí, estos son más estrictos porque van y toman fotografía, ven las condiciones sanitarias y tal, ¿no? Y este, y entonces vas y cenas con otra persona. Imagínate la red social que está creciendo. Conoces a muchísima gente. Este, el principal, bueno, ahorita lo vamos a ver, pero está Couchsurfing, que lo conocemos muy bien. Hay otro que se llama Phone. Ese es bien interesante. No ha tenido tanto éxito. Y ese es compartir el Wi-Fi o el Wi-Fi. Porque una vez más, salgo de mi casa y dejo el Wi-Fi prendido. Y entonces yo estoy... Con contraseña para que nadie se... Claro, con contraseña, porque sí también no puedes abrirlo porque se te satura todo, ¿no? Y no carga y no puedes navegar. Y ya, y nadie ve nada, y nadie puede... Pero si tienes esto, tú vas y dices, oye, necesito bajar un archivo, y te acercas al domicilio y desde afuera ya tienes la clave porque es parte de esto. Ajá. Está buenísimo también, ¿no? Todo esto, este... Swap Tree, que es para intercambio de productos usados, que es como con lo que compartimos CDs, DVDs y todo eso. Este Yardle, que también es lo mismo para productos usados de jardinería. Y bueno, el con el que empieza prácticamente todo esto es Napster. ¿Se acuerdan? El famoso Napster de Sean Parker. Sí, que luego los problemas que tuvo por música pirata y compartiendo... Lo que pasa es que él compartía algo que no era de él. Ajá. Ese es un problema. Ese es uno de los problemas, ¿no? Pero él empieza a compartir cosas. Y entonces, este... Todas estas aplicaciones es lo que se llama consumo colaborativo. ¿Y cómo es? ¿Cómo se definiría? Un intercambio de bienes y o servicios entre iguales. A través de internet, que por supuesto no está regulado de alguna manera por ningún gobierno ni nada de eso. ¿Por qué se da esto? Y esto se da gracias a unos personajes que están lejos de mí, que son los nativos digitales, ¿no? Son estas personas que nacieron ya con esta forma digital de comunicarse. Ellos son la onda. ¿Por qué? Porque tienen teléfonos, tienen un montón de cosas que los hacen comunicarse en tiempo real. ¿Cuándo inicia todo esto? En el año 2009, es cuando se da esta detonación, por cuatro cosas, por cuatro factores importantes. Primero, la gente se da cuenta de la importancia que tiene la comunidad y cómo la estamos perdiendo. Esta explosión de las redes sociales, por supuesto, Facebook a la cabeza, todos nos estamos comunicando. Acuérdense que antes había un montón de chats que medio funcionaron y luego no funcionaron, y nos estamos en unos en otros. Pero ese es uno, la importancia que toma la comunicación en la comunidad. Segundo, la gran cantidad de aplicaciones que promueven la comunicación entre nosotros. Se da eso de la mano. Ahí existen estos... Otro, el tercero, muy importante, el incremento de la conciencia ecológica. Este programa es un ejemplo de eso. O sea, ya puede haber un programa que hace tú 10 años lo hubieras propuesto y te hubieran dicho... ¿Para qué? ¿Para qué? Claro. O sea, no lo va a ver ni Dios. Entonces, ahora tenemos un programa así y un montón de propuestas más. Y por último, que es lo que digo, que no hay mal que por bien no venga, la crisis. La rescisión mundial del año 2009. Que es maravilloso cómo se da contra la pared este consumismo, hiper consumismo. Y ya vemos muchos que creemos y apostamos con que no se va a volver a recuperar la economía. Apostamos. O sea, queremos que no se recupere a los niveles de consumismo que había antes. O sea, porque esto ya no se puede sostener. Es como en el 2009, es cuando la tierra dice, no más. Se acabó. Ya no pueden estar haciendo lo que están haciendo, ¿no? Si te quieres ver así como más místico, ¿no? Pero entonces, al final, acaba pasando esto. El siglo XX es el siglo del consumo, del tener. Todos querían tener cosas. Y es que, a ver, sinónimo de consumo, ¿qué es consumo? ¿Consumo es tener o usar lo que tenemos? Ahí viene, por eso yo les decía, el cambio es no qué consumimos, sino cómo lo consumimos. Entonces, eso es lo que cambia ahora. O sea, el siglo XXI viene con la parte de compartir. Por eso, Napster empieza con este boom y empieza a compartir. Cada minuto que estamos nosotros aquí, o donde estemos, claro, 25 horas de video se suben a YouTube. Cada minuto hay 25 horas nuevas de contenido en YouTube. Entonces, eso es compartir. Compartir. Se trata de compartir. No se trata de que esto es mío y nadie lo puede ver. O sea, las mismas televisoras ya están teniendo que compartir todo en Internet. Porque si no, no lo van a ver. Porque si no, no lo van a ver. Entonces, se trata de compartir. Y son estos chicos de esta era digital que nos vienen a demostrar a nosotros que lo que quieren es compartir. Entonces, hay varios mercados dentro del mercado colaborativo. El primer mercado es redistribuir. O sea, que uno le llaman la cuarta R, ¿no? Famosa. O la quinta. Porque ya son un montón de R más. No, sí, sí. Ya todo el mundo, ¿verdad? Entonces, redistribuir es lo primero que hablamos. Redistribuir las cosas que no están en uso. Porque las cosas, como bien dijiste tú, que no están en uso, ya las pudieras tener en la basura. Sí. O sea, hasta mejor. Si es que llegan a un lugar para ser separadas y recicladas o reutilizadas. El otro mercado es donde compartimos habilidades, tiempo y dinero. Ah, ese está muy padre. Ese está súper bueno porque hay una que se llama TaskRabbit. Sí. Esta aplicación en la que tú tienes una habilidad o tiempo y dices, oye Natalia, no tengo nada que hacer. Me conecto y de repente me encuentro a alguien con que necesita que vaya a recoger la ropa de la tintorería porque no puede ir. Entonces, ya nos ponemos de acuerdo, voy por la ropa y se la llevo a su casa. Hay otra que tiene que ver con compartir el dinero. O sea, tú tienes 100 dólares en la cuenta que no lo vas a utilizar en un mes o dos meses. Lo puedes prestar a otra persona que lo va a utilizar en ese tiempo y después te lo regresa. Al final vamos a hablar de la… En teoría. En teoría. Esa es una de las partes… La confianza. Esa es una de las partes más interesantes. Les puedo adelantar que la mayoría de todos estos sitios tienen un 99% de satisfacción, que no tiene ninguna empresa. Vamos a nuestro segundo corte, Rodrigo. Y de regreso nos sigues hablando acerca de este comercio colaborativo. Y invitar a las personas que nos están sintonizando para que hagan este ejercicio. Así es. Chequen en su casa, chequen en la oficina. Ay, Dios mío, en los cajones de la oficina. Ahorita vengo. Sí, a la voz. Todas las cosas que usted haya adquirido, que las necesitó en un momento dado y cuándo las ha vuelto a usar. Bien sea ropa, hasta electrodomésticos. Muebles. Podemos también. Los muebles, el mismo auto, cuánto tiempo está parado, si tiene bicicleta, patín. Pues, cuántas cosas, ¿no? Dentro de la cocina, cuántas cosas no usa, que las tiene ahí en casa. 30, 30, 53, 50, nuestra línea de contacto. Regresamos después de este corte con Rodrigo Limón para seguir hablando del comercio colaborativo. ¿Les suena la palabra a trueque? Bueno, pues de regreso continuamos. Haz eco. Vive eco. De regreso en Vive Eco. Son las 11 de la mañana con 33 minutos. Ay, y le recordamos que tenemos un par de retransmisiones, pero si usted se perdió esta transmisión en vivo, a las 13 horas nos puede sintonizar por el 25.2 Canal de Cultura, Canal Digital, o por radio a las 16 horas a través del 96.3 de FM, o en Puerto Vallarta por el 91.9 de FM. Aprovechamos para recordarles que C7 Jalisco es sede del electroacopio Jalisco 2015, el día 27 y 28 de febrero, es decir, mañana y pasado. Vamos a estar recibiendo todos los residuos electrónicos, bueno, no todos, pero algunos residuos electrónicos que usted ya no tenga, ya no les dé uso. Justamente estamos hablando de cuántas cosas tenemos almacenadas en los closets, en los cajones, en nuestra casa, y no sabemos a dónde dirigirlas. Pues en C7 Jalisco vamos a estar recibiendo laptops, celulares, tabletas, ratones y teclados, consolas de videojuegos, discos duros, equipos de telecomunicaciones, ya decíamos ayer el fax, la contestadora, el teléfono de la casa, el del disco, todos esos. La tarjeta, tarjetas electrónicas, monitores con CPU solamente. Si usted quiere traer su monitor y no trae el CPU, o es decir, la computadora completa de escritorio, no se van a poder recibir, solamente monitores con CPU completos, decodificadores, impresoras, copiadoras, reproductores de DVDs, de CDs, Walkmans, Walkie Talkies, cosas de antaño que tenga, cables, etcétera. Y lo que no se va a recibir, es muy importante hacer énfasis, no vamos a recibir focos, pilas, ni televisiones, televisiones de ningún tipo, y le reiteramos, monitores solos no. Es una buena oportunidad porque hacemos el énfasis en que este electroacopio es solamente una vez al año, y esta vez al año hay que aprovechar para traer toda la basura electrónica que tenemos, los residuos electrónicos, y darles un destino seguro, ¿verdad? Pues sí, aquí los esperamos. Francisco Rojas González, número 155, esquina con Avenida México, y también mañana lo estaremos reiterando porque, pues, somos la sede que tendrá más días, ¿no? Viernes y sábado. Así que, bienvenidos todos acá a C7. Y volviendo a esta parte previa a que sea basura electrónica, Así es, exactamente. Que sea basura o cosas desechables. ¿Cuántos de estos aparatos no se usaron? Claro, y que ya se quedaron pegados y que ya no sirven, que ya no tienen reparación, igual por falta de uso. Y que de la lista yo te puedo decir que de aquí tengo 10. Todos tenemos. Sí, muchísimos. Aprovechen. Y es muy triste porque también empiezan a desaparecer los centros de servicio, ¿no? Estamos tan acostumbrados a que te dicen, no, es que cómprate uno nuevo. A mí me ha pasado cuando llevo a reparar las cosas. Entonces, es que... Te va a salir más caro. Te va a salir más caro. Sí, ya sé, pero no quiero uno nuevo. No quiero uno nuevo. Quiero que este siga sirviendo. O sea, que no, bueno, te te quedan mirando como si estuvieras este loco. O que te llaman de la compañía de teléfonos. Es que tiene usted derecho a un nuevo celular, bla, bla, bla. Es que no lo quiero. Es que ya, no, es que tiene derecho y otra línea. No, gracias, no lo quiero. Claro. Pues no, podemos rechazar, ¿no? Sí, sí. Derecho a rechazar. Sí, es eso. Entonces, este, bueno, volvamos al consumo y estas tres formas, ¿no? Sí. Que hay, este, de consumo colaborativo o economía colaborativa. Que vamos a quedar y distribuir. El mercado de redistribución es prestar, dar estas cosas que no estamos usando, cambiarlas por otras y, este, y que se encuentre el que tiene la necesidad con el que tiene la oferta. El segundo es colaborar, donde compartimos habilidades, tiempo y dinero también, ¿no? Que es esto, como, como platicabas de una, de un, de este portal que había antes, que había unidades de tiempo. El banco de tiempo. El banco de tiempo. Sí, porque al final se hace eso. Puedes tener crédito para que después pidas y solicites. Dentro de esto también salió los bitcoins, ¿se acuerdan? Que existen, que son, es la moneda electrónica hoy día. Es una propuesta bien interesante. ¿Para el Candy Crush? Para, 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 para. Ay, bueno, monedas sociales se llaman, algo así. Pues, el bitcoin existe, es un, es un, son unidades, este, de dinero electrónico. No existe realmente. Virtual. Pero virtual. Entonces, yo puedo comprar una cosa al otro lado del mundo y pago con bitcoins. Y, y los tengo almacenados en un, en una. ¿Y eso es cómo te los ganas o cómo los, o los compras? Este, tú vas vendiendo productos. O sea, este, porque hablábamos del trueque producto por producto, pero luego lo puedo cambiar. Sí, justo estábamos viendo en unas imágenes de, de España del trueque. Era una tienda donde comprabas puntos, pero comprabas puntos llevando, llevando cosas. Traigo, llega la chaval y dice, traigo este vestido. Ajá. Ay, qué bonito vestido. Muy bien. ¿Cuántos puntos me das? Ah, por ese te puedo dar 50 puntos porque está en muy buenas condiciones. Así es. Y ese ya es tu dinero para seguir consumiendo el mismo. Sí, es el principio del dinero, ¿no? Pero en esta ocasión, bueno, hacer dinero electrónico, esta nueva forma de, 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 de los chicos de, de, de relacionarse de otra manera en la que ya no es el dinero lo que importa. Es una especie de trueque, pero pausado. O sea, tengo, tengo un crédito y que después voy a utilizar para la compra de un producto dentro del mismo sistema. A mí me parece genial esta parte. Ahorita vamos al final a platicar por qué surge todo esto, ¿no? Como, como una, no ventaja, sino por qué. Este, luego vienen los servicios en renta. Es decir, no tengo el producto, pero no lo quiero. O sea, quiero utilizarlo un par de veces solamente. No quiero ir a comprarlo. Es decir. Un vestido para una fiesta. Ah, el vestido de la fiesta, exactamente. Cuatro mil. O y lo rento. Pues vas y lo rentas. Vas y lo rentas. Vas a una casa de renta, sino se lo rentas a alguien que tiene un vestido que compró para una boda y no lo vuelve a usar. Porque no pueden atraparnos con el mismo vestido en dos bodas, dicen las mujeres. Entonces, bueno. John Rivers, en paz descanse, tuviera crucificado. Así es. No puedes ir, este, claro. Entonces, este, haces esta, este, 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 de compartir, este, las cosas, rentarlas. El taladro. Para tenerlas. El famoso taladro. Lo rentas o lo intercambias por algo, ¿no? Bueno, hay una, una empresa que se llama Sipcar, que era la de, la de los autos que rentaban también por hora. Hizo un experimento en 2009, súper interesante. 250 voluntarios que se habían declarado adictos al automóvil decidieron dejar el auto un mes. Soy adicto, soy adicto al automóvil. Así es, al auto. Entonces, era ir y llevar las llaves y dejarlas en la oficina. Y entonces, este, pasó un mes y los resultados fueron súper interesantes. Se incrementó el, o sea, tenías que utilizar cualquier otra cosa que no fuera automóvil. Ni siquiera los servicios de Sipcar, que es el auto por hora. Ajá. Entonces, a menos que fuera una emergencia. Ni el de un amigo, ni... No, no, o sea, podías subirte de un amigo, pero tratarías de usar los servicios públicos, bicicleta y sobre todo caminar. Entonces, dentro, al primer mes, al mes que se terminó, se utilicé, la gente hizo 132% más de bicicleta, más kilómetros en bicicleta. Hizo 92% más de kilómetros caminados. Y hubo una pérdida de 211 kilogramos de entre los 250 voluntarios. O sea, eso fue lo que perdieron. Eso es súper interesante. 66% menos kilómetros en coche. Se recorrieron en todo lo que significa eso. Y lo más interesante de todo, de las 250, 100 decidió no regresar por las llaves. Qué padre. Voy a ser este car free. Ya no voy a tener auto, me lo voy a vender y voy a seguir mi vida sin automóvil. Entonces, está súper interesante cómo, este, en inglés es, no se trata de ser hippie, se trata de ser hip. O sea, no se trata de, ah, es todo y regalamos todo. No, sino ser una persona productiva, este, que tenga trabajo, que haga un montón de cosas, pero que también piense en la economía, ¿no? Entonces, que se puede ser hippie también, está todo dar y comer de la basura, como hemos platicado, ¿no? Como estos freegan, ¿no? Está muy bien, pero no se trata de eso. Se trata de, de, de mejorar las cosas. Entonces, ahí viene la cosa, este, de analizar, este, los chicos de hoy día y cómo han llegado a una conclusión que es, muy bien, este, le vendo un CD, ¿no? No, es que no quiero el CD, quiero la música, el taladro es maravilloso. Bueno, la verdad es que no quiero el taladro, quiero el hoyo, ¿sí? O sea, no lo, no quiero el, el, el producto. Quiero el servicio. Quiero la experiencia, quiero el servicio. Yo ya no quiero eso. Es por eso que existe ahora algo que se llama Spotify, que ya no compras, ya es música compartida. Entonces, esa es la, esa es la nueva, la, la, la modalidad, es no tener, pero seguir teniendo acceso a, o sea, antes podías tú presumir todo lo que tenías, pero no era importante, ahora ya no es importante. Ahora lo importante es que tienes acceso a lo mismo. Sí. Sí, por supuesto existieron desde hace años las bibliotecas, o sea, que era, el que no quiere leer, es porque no quiere leer, pero la biblioteca te presta, te presta los libros. Sí. Entonces tienes, este, los, ahora ni siquiera eso, porque están los e-books, o sea, los libros electrónicos. También gratis. Qué maravilloso, porque los puedes compartir, este, y no imprimes ni utilizas esto. Nosotros que somos de otra, de otra época, si nos gusta acariciar el libro o leerlo, o sea, cosas así, pero pues somos de otra, de otra época. Pero las nuevas generaciones ya no les, no les interesa eso, les interesa el contenido. Existen las, 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 este, estas nuevas, educación virtual, hay una, hay una página muy buena que se llama Cursera, que tiene que ver con cursos, no con otra cosa. No es de salud. No es la otra, es Coursera, no Cursera. Hay que aliviar. Sí, que seguro hay una que se llama Cursera, que está ahí en Tarapix, para, 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 para pensar eso. Y todos ofrecen cursos gratuitos. O sea, las grandes universidades a nivel mundial, en Guadalajara, el técnico motor y tal, de repente sacan cursos en línea gratis. Y tú te inscribes y están, te dicen, empieza el 11 de marzo. Y ya te inscribes y el 11 de marzo estás checando en tiempo real tu clase. No te dejan guardarla en al, pero es, 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 es virtual en tiempo real. Entonces, es esta forma de compartir, de compartir, ¿no? Siempre, siempre estar compartiendo algo. Una de las cosas más interesantes que hay en estos sistemas, es lo que hablábamos hace rato, es, este, la calificación. A diferencia de otros, puedes calificar a la, a la persona que te está brindando el servicio. Y entonces empiezas a tener, a acumular puntos. Si se acuerdan de remate, lo hacía, este, que también fueron, que empezaron con eso. eBay, que también fue de los primeros, digamos, el abuelo de todo esto, te califica como usuario. Tú tienes un usuario y a partir del éxito con, con las otras empresas, con las otras, perdón, particulares, te van calificando. ¿Cuál fue tu experiencia? Porque es un, es requisito que califiques al otro. Es un requisito. Entonces, a partir de ahí, empiezas a tener calificación y prestigio. Y es buenísimo. Y muchas de estas aplicaciones, si no tienes, este, buenas, buenas, este, ¿cómo se llama? Retroalimentación. Retroalimentación o calificación, te ayudan a mejorar. No te despiden. No te sacan. Ni te sacan. Te ayudan a mejorar. Qué padre, te desarrolla, ¿no? Te van dando herramientas para que seas mejor. Entonces, ¿qué, qué tanto, este, como yo les decía, las aplicaciones, la mayoría tienen un 99% de, 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 ¿cómo se llama? Satisfacción. De satisfacción de los clientes, que no tienen las empresas. O sea, es muy difícil que una empresa tenga un 99% de satisfacción. En este caso es inmediato. Como platicamos, te bajas del taxi y, este, y calificas al, 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 al de Uber, ¿no? Al que, al que lo hizo. Vamos a nuestro último corte, Rodrigo. Vamos a nuestro último corte. Estamos hablando de comercio colaborativo, trueque, economía colaborativa, consumo colaborativo, intercambio, convivencia, confianza. Tiene mucho que ver también con la, con la confianza y con compartir. 30, 30, 50, 3, 50, nuestra línea de contacto. Vamos al corte. Haz eco. Vive eco. Estamos en el último bloque de Vive eco, hablando acerca del comercio colaborativo, tema muy interesante, acerca de las aplicaciones, el internet, la tecnología, las nuevas generaciones y los beneficios que nos ha traído, pues, una crisis que, que, pues, dentro de lo que cabe, nos está haciendo apuntar para otro lado. Nos acompaña Rodrigo Limón, educador de Planeta Aventuras y Ciencia en todas partes. En el, en el bloque pasado hablamos de que, de la confianza de poder utilizar estas aplicaciones porque las puedes reitear, las puedes calificar. Y es muy diferente a que nosotros veamos, vamos manejando, ¿no? O algo y, reporte cómo conduzco. Sí. O atrás de las abritas. Díganos, háblenos y díganos cómo le salió el producto. Son cosas que no hacemos. No, no estamos acostumbrados porque te enfrentas ante un anónimo, ¿no? Este, este, eso es lo, pero acá estás entre, entre iguales. A una contestadora, a lo mejor. O sea, quién sabe, ¿no? ¿Cómo lo vas a calificar? Y en este caso, las, el, el dueño de la, de la aplicación, quien la regula, es, este, está muy preocupado porque todo funcione bien. ¿Y por qué está preocupado? Bueno, por ejemplo, en el 2013, en Estados Unidos ya había 80 millones de personas inscritas en una, en cualquiera de estas aplicaciones de colaboración. En 2013 se movieron 4 mil millones de dólares en este formato, 25% más que el año anterior. Está creciendo. Muy rápido. En esta, en esta velocidad. En el mundo se movieron en 2013 17 mil millones de dólares en este, en esta, en este nuevo formato. Y se espera que dentro de 10 años se muevan 375 mil millones de dólares en este formato. O sea, para que el que crea que este, que no va a durar, pues ya, 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 ya se debe de dar cuenta. En el año 2012 se invirtieron 560 millones de dólares en 78 empresas. En el año 2013 se invirtieron 19 mil millones de dólares en 118 empresas de este tipo. O sea. Y las, y las empresas tradicionales, las que no son de este tipo. Se tienen que mover para allá. Se van a tener que mover para allá. Ya lo hicieron las, las, las de los autos. O sea, empezaron a, a darse cuenta que no pueden ir, no van a, no pueden esperar que en, 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 este, en sociedades un poco más adelantadas como son las europeas. Y ahora Estados Unidos está sorprendiendo en ciertas ciudades también porque ya no está yendo en ese, en ese sentido. Si no está en el sentido de compartir porque los, los nativos digitales quieren hacer las cosas de otra manera. Las empresas tienen que mirar para allá. O sea, y ese es, por ejemplo, vamos a hablar de las desventajas que habría entre, en, 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 porque no se puede manejar todo de esta forma. Ajá. O sea, eso sí no. Porque existen algo que son, este, de alguna forma, los, los seguros laborales. O sea, si tú en, en, en Task Monkey vas y, y, y para recoger ropa de la tintería y te atropellan en el camino, pues, ya bailaste. Claro, son los riesgos, ¿no? Son los riesgos. No hay, no hay aguinaldo, no hay nada de esto. Pero, eso es lo más interesante. ¿Por qué surge también esto? Por el abuso de las empresas. O sea, si por un lado, este, están las empresas que no te están dando eso tampoco, que te contratan por una, por una, este, outsourcing, que no te da el reparto de utilidades, que te contratan por, por contratos de 30 días y empiezan así, pues, no tienes ya nada que perder. Exacto. Pasa con los taxis, o sea, los taxistas amarillos, famosos, en Guadalajara, dicen, es que no, no es un, no es justo. Bueno, yo me bajo con un taxista amarillo y le digo, es que no es justo lo que me cobraste. Y, ¿por qué tienen que cobrar tanto? Porque en otras épocas se vendían los permisos de taxi. Y un permiso de taxi sigue costando desde 500 mil hasta un millón de pesos. Muchísimo dinero. Entonces, muchísimo dinero. No lo sacan. Y, entonces, hay quien tienes 10 permisos de taxi y contrata choferes y les dice, tú me vas a tener que pagar 600 pesos diarios por el taxi. Habla como quieras. Claro, el taxista dice, no es justo. Pues, claro, no es justo lo que te están haciendo a ti. Es una cadenita, ¿no? Entonces, empieza, esto surge, es como una ampolla, a partir de toda la podredumbre que se ha hecho alrededor de todo esto. Y eso es lo más, lo más maravilloso y chido del asunto. Pues, sí, porque a toda esta gente, todos estos chavos y los que se sumen, chavos rucos o nosotros, los que, pues, es imparable, ¿no? Ya es imparable. Y esto, para los que nos gusta la ciencia, esto es evolución. Sí. O sea, están cambiando las cosas y nos tenemos que adaptar a ellas. Punto. No hay manera de controlar ni de reprimir. Nosotros que vivimos en Latinoamérica y en países emergentes, para llamarles bonito, nos va a costar un poco más de trabajo porque nuestra conciencia no está tan generalizada. Hay una gran diferencia entre cultural y socialmente y de educación. Entonces, hay unos que este no es su problema. Rodrigo, no segrega, hablando de Latinoamérica, porque en Europa seguramente no, pero no hay mucha segregación en cuanto a las personas que no cuentan, a lo mejor, con un teléfono inteligente y que no pueden tener acceso a todo este círculo. Claro que sí. Sí, sí, sin duda no tendrían acceso a todo esto. Entonces, eso es un motivo más para tener acceso. Pero si te fijas, hoy día los chicos ya de 18, 20 años, yo que trabajo en campamentos y todo, los veo que vienen de comunidades indígenas. Y ya traen celular. O sea, podrán no saber nada de otras cosas, pero celular sí trae. Fíjate que segrega y a la vez no ciertas aplicaciones. Lo que comentabas del internet compartido, ahí puede ser que no tengo yo el internet o no tengo para pagar el internet, pero si me subo a esta aplicación y veo donde hay un internet para compartir, pues ya puedo formar parte de esto. O sea, sí segrega, pero hay puntos donde, pues donde no. Exacto, donde todo lo contrario, empieza a unir a la sociedad. Yo creo que una de las mejores cosas de esto es que crea comunidades y fortalece a la comunidad. Entonces, la comunidad sabe de la fuerza que tiene sin ser una protesta revolucionaria, pero sí es revolucionaria porque está cambiando las cosas. Eso es lo interesante de todo. Yo quisiera que toda la gente se diera cuenta de esto y que todos los que estén de acuerdo empiecen con esta cruzada de decir, vamos colaborando, vamos compartiendo, para que principalmente ecológicamente tengamos un impacto mucho menor. Para mí esta es la solución, porque ya vimos que los gobiernos no van a reducir emisiones de carbono ni nada. Quedamos en que la solución es dejar de consumir. Esta es una forma buenísima de dejar de consumir por consumir. Es utilizar las cosas al máximo. Entonces, este, ahora sí terminamos. No se quedó nada. A mí me queda nada más la duda. La mayoría de estas aplicaciones es un intercambio de dinero o especie o algo de las dos. Dependiendo, es por eso te digo, hay tres, o sea, intercambio de productos como tal, como el trueque tradicional. Tú decides, oye, tengo un DVD de 48 horas, 24 horas, lo que sea, y lo quiero cambiar por la película tal. Lo cambias y ya, toda la temporada de Seinfeld contra no sé qué, lo cambias. Este, en otros, es renta tus productos subutilizados. Puedes rentar el taladro o lo puedes intercambiar por otra cosa. Que a lo mejor me da presa en tu martillo. Exactamente. Te voy a, la podadora, te dejo el taladro un día y me dejas la podadora un día. Que sigue siendo un trueque para los servicios. Es un trueque por tiempo, exactamente. Otro que es el, por tiempo y todo, en el que te pagan, sin duda. Hay otros que sí te pagan directamente o te dan tiempo y crédito para que lo utilices en otra cosa. Por ejemplo, este de las cocheras que aquí en, yo en la ciudad pues lo he visto, no sé, en otros lados, que a la gente le gusta sacar su balde y ponerlo ahí. Aunque no tenga carro, pero le gusta poner su balde. Claro. Ese tipo de servicio, ¿te voy a cobrar porque uses mi espacio de banqueta? No, la banqueta no, la cochera. Entrar a tu cochera. Entrar a tu cochera. Ok. Sí, eso te va a cobrar por hora. Es que este asunto de consumir, de volvernos una sociedad de consumo individualista. Así es. Pues es precisamente con lo que está rompiendo esto. Porque es compartir el espacio. Todo lo que antes era, esto es mío y esto es mío y yo loca paro todo. Pues esto llega para romperlo y comparten. Es que quiero la experiencia, no quiero el producto. O sea, a mí no me importa el producto. Yo quiero la experiencia. Y aparte es mucho más barato. Y bueno, por favor. O sea, el auto en vez de estar estacionado 23 horas, va a estar en funcionamiento 21 o 22 horas. Igual el talado, el CD, todo esto. Ya olvídense, ya los CDs ya van a desaparecer también. O sea, solamente porque quedamos algunos que todavía nos gustan. Pero yo hace, no sé. No, porque aparte lo compras y lo pones en la computadora. Y ya no lo vuelves a usar. Ajá. Entonces. Subes la música y la descargas. Y eso, Napster, este, redefinió la manera en que se hace el negocio de la música. El artista ya no gana dinero por el CD. No. Gana dinero por los conciertos. Es por eso que tenemos conciertos cada tres días y otros más también. Ajá. Entonces, esa es donde va a ganar dinero. Eso está buenísimo. Claro. Se redefine. Es disruptivo. Se acabó. Lo van a cambiar. Ajá. Nosotros vamos a tardar en verlo. Pero las nuevas generaciones van a crecer con eso. Se transforma en la economía. Sí. Sí. Es buenísimo. Es una buena noticia dentro de todo. Claro. A partir de la crisis del 2009. Exactamente. Claro. Y, bueno, pues, ni modo. Poner de ejemplo España, ¿no? En España todo este movimiento, pues, sí, la verdad es que hay muchísimo por todos lados en España. Es un país con mucha conciencia y es un país que está tirando, que está buscando soluciones. Porque antes, si te quedabas sin trabajo, era, pues, me voy al paro, como decían en España, y a recibir el seguro de desempleo. Ahora no. Pero es que no alcanza ningún seguro de desempleo. Entonces, ahora no tengo nada que hacer, pues, voy y recojo, voy y le riego el pasto a la señora, voy y estoy intercambiando cosas. No tengo mi coche y tengo coche, me hago taxista por tres horas al día. Genial. Estoy dando un gran, gran servicio. Aparte de todo, dan mejor servicio que los tradicionales. Ups. Pues, es que están en la zona de confort, ¿no? Claro. Y acuérdate que no es lo mismo aporte, pues, pobres taxistas, estar doce horas todo el día en el auto. A que tú sales acá bien, hasta silbando, bien fresco, tres horas y regresas. ¡Ay, maldito! Pues, sí. La neta, sí, hay que entenderlos también. Y, pues, sí. Pues, claro. Rodrigo, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes una vez más. Gracias. Pero todavía no nos vamos porque tenemos, es jueves, así que, Ale Alvarado, C7 Bici. Jueves de avisos parroquiales, hoy a las 7 de la noche, no se pueden perder C7 Bici, porque nos van a acompañar acerca de, sí, nos acompañan del proyecto 1. No te rías, Rodrigo. Del proyecto Ululayo o un paseo en bici, si le gustan los viajes largos en bicicleta por todos lados, por todos los países, si les gusta la poesía, esta es una muy buena combinación y es un proyecto que está en una fondeadora y que necesita mucho apoyo porque, la verdad, está padrísimo. Se fomenta el uso de la bicicleta, se fomenta la lectura y no se pueden perder C7 Bici hoy a las 7 de la noche por Canal 7 y la repetición el sábado a las 11 de la mañana. Pero veanos hoy. Hoy va a estar muy padre. Tenemos obsequios y un programa interesantísimo. Qué padre. Que eso de las fondeadoras también forma parte del consumo colaborativo. Nueva manera, sí. Sí, sí, sí. Pues ahí está, para que no se pierdan C7 Bici, hoy 7 de la tarde de noche con Ale Alvarado. Está bien padre el tema, ¿eh, Ale? Está padre, está padre. Sí, lo vemos, ¿verdad, Rodrigo? Sí, lo vamos a ver. Espero y que hablen y todo así. También vamos a hablar. Y que depositemos. A la fondeadora. A la fondeadora. No, es que en serio, cuando vean un poquito acerca de qué se trata el proyecto. Es que sí, no tienes que depositar tampoco tanto dinero, lo que puedas compartir. Y estás hablando, volvemos a hablar de crear comunidad y a lo mejor vamos a dos pesos, pero de a dos pesos por cuántas personas que están interesadas en apoyar el proyecto y se puede lograr. Crear comunidad que tanto lo necesitamos, ¿no? Como país. Pues vámonos, mañana será viernes, grandote. Grandote, sí. Inicia el electroacopio mañana en C7 Jalisco. Nos despedimos. Gracias, Rodrigo. Gracias a ustedes, Ale. Gracias a todos, gracias a todos, gracias. Adiós. Vámonos, Ale. Haz eco. Vive eco.